Música Los hechos numéricos correspondientes a la suma y la resta consisten en saber hacer de forma muy rápida, habitualmente de memoria, las operaciones siguientes. Sumas y restas de números pequeños hasta el 20, amigos del 10, como 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7, sumas y restas de decenas, centenas, etc. No se suele dedicar tiempo a esta memorización porque es sencillo acordarse con ayuda del conteo con los dedos. El aprendizaje del procedimiento para sumar números grandes suele ir aparejado al aprendizaje del sistema de numeración y sus reglas. Son estas reglas las que permiten comprender el sentido de la llevada en la suma. Es importante y relativamente sencillo dar sentido a la llevada en la suma, pues cuando sumamos 8 decenas y 4 decenas obtenemos 12 decenas o de forma equivalente una centena y dos decenas. La dificultad del procedimiento de restar con llevadas es notablemente superior al procedimiento de sumar con llevadas. En el método clásico es muy complicado dar sentido a la llevada que se suma al sustraendo. Sería más sencillo atribuir significado a la llevada si se le restase al minuendo, pues como no es posible quitar 9 unidades a 7 unidades, las 7 unidades piden prestado una decena al compañero, es decir, al 4. Así el 4 pierde una decena, transformándose en un 3 y el 7 gana una decena, transformándose en 17. En definitiva, el minuendo 47 no ha cambiado, simplemente ahora lo estamos escribiendo como 3 decenas y 17 unidades, lo cual nos permite hacer una resta con sentido. Como ya hemos indicado en la primera lección, todo el proceso de aprendizaje de la estructura aditiva se apoya en el planteamiento de situaciones cotidianas que den sentido a las operaciones aritméticas. Estas situaciones se expresan mediante enunciados de los que hemos visto ya varios ejemplos, que suelen denominarse problemas aritméticos elementales verbales, en los que se aportan dos cantidades conocidas y se pregunta por una tercera cantidad desconocida que se obtiene realizando una única operación de adición o sustracción sobre los datos indicados. Es interesante que los docentes conozcan una clasificación semántica de estos problemas, es decir, una clasificación que se base en las relaciones semánticas que se dan entre las cantidades que aparecen en el problema. Pues resolver problemas que abarquen todos los tipos posibles permite a los escolares desarrollar una gran riqueza de significados para las operaciones aritméticas. Además, las clasificaciones semánticas dan información sobre el distinto grado de dificultad de los problemas, lo que permite a los docentes secuenciarlos y adaptarlos al nivel de los escolares. Veamos seguidamente una clasificación típica de los problemas aritméticos elementales verbales aditivos. Hay cuatro categorías de problemas aritméticos elementales verbales aditivos. La primera categoría es la de los problemas de cambio. En estos problemas se parte de una cantidad inicial que es modificada por otra cantidad para dar lugar al resultado. Suele haber una secuenciación temporal en el enunciado. Por ejemplo, un problema típico de cambio es el siguiente. María tiene seis canicas, juega una partida y pierde dos. ¿Cuántas canicas le quedan? La segunda categoría está formada por los problemas de combinación. En estos problemas se parte de dos cantidades indistinguibles que se unen para formar una cantidad global. Por ejemplo, un problema típico de combinación es el siguiente. María tiene tres manzanas y cinco naranjas. ¿Cuántas frutas tiene en total? La tercera categoría contiene a los problemas de comparación. En ellos, dos cantidades se comparan para establecer la diferencia entre ellas, dando respuesta a preguntas del tipo ¿Cuántos más que? o ¿Cuántos menos que? Por ejemplo, un problema típico de comparación es el siguiente. María tiene tres manzanas, Juan tiene cinco manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Juan más que María? La cuarta y última categoría de problemas está formada por los problemas de igualación. En ellos, también se establece una comparación entre cantidades, pero la pregunta se orienta a calcular cuánto ha de aumentar una o disminuir la otra para que lleguen a igualarse. Por ejemplo, un problema típico de igualación es el siguiente. María tiene tres manzanas, Juan tiene cinco manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene que comprar María para tener tantas como Juan? En la lección siguiente aportamos una reflexión sobre la dificultad que tienen los escolares para resolver problemas en cada una de estas categorías. La suma y la resta comparten un modelo de aprendizaje común a través de situaciones similares y de estrategias equivalentes. El punto de partida en el aprendizaje de estas dos operaciones aritméticas es el proceso de contar, a partir del cual se desarrollan las estrategias informales basadas en el conteo que dan significados a la suma y la resta. Estos significados se desarrollan al plantear a los escolares problemas elementales verbales de una variedad de categorías que pueden secuenciarse según su dificultad. Las dos operaciones de adición y sustracción se diferencian en el aprendizaje del algoritmo para números grandes, pues justificar el manejo de la llevada en la resta es mucho más complicado que en la suma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!